Más y más y más actualizaciones sobre el caso de Wismichu. Vaya, esto se está volviendo una serie para el canal. ¿Qué salió ahora nuevamente respecto a su caso? ¿Linda Parra en La Rosa de Guadalupe? Así es, la TikToker de la que te platicé anteriormente y si no sabes quién es, te dejaré una tarjetita en el video para que vayas a verlo y estés informado. Quédate en este video porque hay cosas interesantes que informarles, pero como costumbre te agradecería mucho que le des al botón de suscribirse y ya que actives todas las notificaciones. Así estarás saldando sobre tus youtubers y en este caso una TikToker favoritos. Así que vayan por las botanas y pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la famosa TikToker Linda Parra. Esta chica hace unos días publicó una serie de tweets comentando que dejará de subir contenido en todas las plataformas por su salud emocional principalmente. Solo usará su Instagram y Twitter como cuenta personal. Puso un pequeño hilo explicando el porqué de su retiro de redes sociales. Terminando los últimos pendientes que tengo, voy a dejar de subir contenido a cualquier plataforma. Solo usaré mi Instagram y como cuenta personal. Ser alguien con tanta atención y seguidores es algo que nunca quise. Lo primero es el bienestar emocional en la persona, algo que en las redes sociales nunca me dieron. No disfruto este estilo de vida. Yo era mucho más sana emocionalmente antes de esto. Siempre hay que poner como una prioridad la salud tanto emocional como física. Desgraciadamente esto en lugar de sumarme, me resta. Agradezco los buenos comentarios de las personas. Les deseo lo mejor y muchas gracias por haberme apoyado este tiempo. Por mi parte, espero que Linda Parra esté mucho mejor al tomar esta decisión. No pude traerles la opinión de sus seguidores ante esta decisión ya que deshabilitó las respuestas en sus tweets. También hace unas semanas ella nos había comentado que los creadores del famoso programa La Rosa de Guadalupe la invitaron a participar en un capítulo de esta telenovela. Justo. Qué bueno que me preguntaron esto. Sí, sí, sí voy a salir en La Rosa. Se preguntarán, ¿cómo rayos vas a salir en La Rosa? No tengo idea, o sea... Me están preguntando mucho la fecha. Todavía no la tengo ni siquiera yo. O sea, me dijeron que aproximadamente dos, tres semanas. Pero yo les voy a estar diciendo de que, oigan, va a salir mañana. O voy a salir en tres días, lo que sea. No sé si me emociona. Sinceramente, ya estoy viendo venir la bola de mi mes. Pero bueno, les voy a dar como más info. Voy a hacer de mala, como de niña cabulic. Por cierto, por cierto, por cierto. Hoy a las 6 p.m. hora México estaré en directo en You Know para que vayan a seguirme. Será mi primer directo y espero verlos ahí. Sígueme que reaccionamos al capítulo donde sale Linda Parra en La Rosa de Guadalupe. Así que te veo ahí, crack. Obviamente sus seguidores fueron a ver el capítulo de esta novela. Y, por lo que veo, a nadie le gustó la actuación de Linda Parra. Está recibiendo muy malos comentarios sobre su actuación. Y esa que parece monja caminando. No veo a nadie ni sonríe. Ay, ya me caigo gorda. Solo espero que no vea esto en mi salón. Bueno, pero de que es guapísima, hermosísima lo es. Aparte como que tiene deporte de modelo, ¿no? ¿Modelo? Ay, ajá. No, no puede ser. Le toca un estrofalón a esa. Jóvenes. No, el maestro es un mangazo. Apartado para mí, guau. Así es un mangazo en la escuela. ¿Les gustó su actuación? Házmelo saber en los comentarios. De igual forma, si no lo has visto, recuerda seguirme en YouNow para que lo veamos juntos. Con respecto a lo de su actuación, Linda publicó un tuit con lo siguiente. Ya veo venir comentarios de, no sabes actuar. Pues no, no estudié actuación. ¿Qué esperaban? ¿Que me nominaran a un premio a mejor actriz? Sin embargo, me divertí y conocí a personas buenas. Como dicen, por la anécdota. Vamos a pasar nuevamente con el caso de Wismichu y Dalas. Nuevamente, Dalas subió otro video exponiendo. Sí, una vez más a Wismichu. Con más pruebas de todo lo que se le ha estado acusando con grabar a sus seguidoras mostrando sus pechos en Charlotte. Ahora mostrando que Wismichu no solo hizo eso, sino también pedía lo mismo a través de otras aplicaciones. Se dedicaba a pedir fotos privadas incluso a un chico que no quería hacerlo y de que tanto insistía, pues lo hizo. ...vídeos, borrando tuits, borrándolo todo para que no quede ni rastro. Estos eran los tuits que ya no están disponibles, pero no os preocupéis porque la gente es más inteligente que él. Y se han sacado ya capturas a través del Wayback Machine que garante para certificar la realidad de estos tuits. Además, también podéis encontrar muchas de las respuestas. Otros tuits donde Wismichu acosó a una chica porque ella no le había dado autorización de grabarla y subirla a YouTube. Esta chica quería que Wismichu borrara el video, pero Wismichu empezó a poner tweets en contra de ella. Incitó a que sus seguidores se fueran en contra de ella. Entonces la chica reportó el video y se lo borraron. Pero Wismichu le había dicho que lo iba a resubir a su canal secundario porque tenía que estar ese video en internet. Y a directamente incitar a la gente a ir en contra de ella. Y que cuando la chica se ponía la cuenta en privado, se ponía a decir, no te dejas la cuenta, primer aviso. Invocando a la gente a ir a por ella. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo era aquello de que ya las acosaba una chica anónima? ¿Qué es esto, Wismichu? ¿Qué es esto, Ismael? De verdad, repulsivo. Todo por pedirle que borrase un video donde salía ella. Al parecer se lo denunció a YouTube y YouTube le borró el video. Y el tipo se pone a decir, tranquila que lo suba al canal secundario. No se puede escapar de internet. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esta basura? Por último, Wismichu le respondió a un seguidor de estos tweets. Que ella no podía reclamar ese video porque según él, la chica aceptó los términos y condiciones. Que solo podía reclamarlo en Chatroulette. Pero Dallas nos explica que no es así. Que Chatroulette solo le dio una advertencia de que puede haber gente poniendo un video falso para ocultar su identidad. Y también que puedan grabarte para que no hagas cosas que te puedan perjudicar. Una advertencia de Chatroulette para advertir a la gente de gente como él. Pero él, en su mente absolutamente loca, se piensa que esto es una vía libre para él poder hacer lo que le dé la gana. Es como si entrases... Cuando le responderás al señor Danielo, ¿acaso sigues con traumas delincuente? Por cierto, hay clip para Javi Oliver y la cara sonriendo con gafas de sol. Eh... Esta pieza está al revés, si os fijáis. Entonces, sin más. Hace falta darle la vuelta. Y entonces ya va a encajar. Gracias por tu dinero, amigo. Muchas, muchas gracias. Vale, encajamos esto aquí. Pero aquí lo más importante... ¿Tú qué opinas? Las personas que me sigan en mis redes sociales o sean miembros del canal, serán saludados al final de todos mis videos. Si no te he saludado, es porque necesito que lleguen nuevos seguidores para juntarlos a todos en la captura de saludos. Si te gustó el video, recuerda suscribirte activando la campanita. Dale like al video y comenta, que yo los leo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!